Oiga, si usted busca calidad, garantía, creatividad, originalidad, profesionalidad, trato personalizado, artículos únicos... Todo esto y más se lo podemos dar. Asociación de Comerciantes, calle y puerta talavera, algo diferente. No lo dude y sea inteligente, piense en grande y compre al pequeño. En Plasencia, Asociación de Comerciantes, calle y puerta talavera, encontrará de todo. Autorrovesa, líderes en el sector de la compra-venta de vehículos usados y de ocasión en el norte de Extremadura. Con más de 15 años de experiencia en el Valle del Jerte y tras el gran éxito en Plasencia desde nuestra apertura, seguimos ampliando nuestro stock de vehículos de ocasión con más de 40 coches de todas las marcas a su disposición. Además, te certificamos el kilometraje. Garantía de hasta 24 meses en todas las ventas, con una financiación al 100% y a tu medida. También contamos con servicio de lavado a mano. Y por si fuera poco, te recogemos tu coche usado. Si buscas un coche en concreto y no lo encuentras, nosotros te lo traemos. Consúltenos sin compromiso y será atendido por un personal altamente cualificado. ¡Abrimos los 365 días del año bajo cita previa! Visita nuestra web www.rovesa.es Estamos en Plasencia, en la calle Goicochea número 4, frente a la ITV. Y en Navaconcejo, en la carretera nacional 110, kilómetro 25. Autorrovesa, calidad al mejor precio. Multisofás Torres, la mayor exposición de colchones y sillones del norte de Extremadura. Ven y conoce en nuestro catálogo de sofás, sillones y canapés. Disponemos de una amplia gama, para todos los gustos y con la mayor comodidad. Confort y elegancia se unen para hacer de tu hogar tu lugar favorito. Visítanos en Avenida de España 54 y Avenida de Extremadura número 1. ¡Te esperamos! Jociles, con más de 60 años de actividad profesional, hemos cambiado la ubicación de nuestros despachos a la Avenida del Valle 19 de Plasencia. Donde seguiremos a tu disposición en unas amplias y modernas instalaciones, para ofrecerte el mejor y más atento servicio que mereces. Auténticos profesionales, con una clara vocación de servicio. Te recordamos que somos agentes de la propiedad inmobiliaria. Corredores de seguros. Abogados. Administradores de fincas. Y ahora, gestores administrativos. Una dilatada experiencia, en la que siempre y ante todo, ha primado una seriedad y calidad en la gestión. Ahora queremos aún potenciarla más, gracias a estas nuevas instalaciones, en las que vamos a ser más accesibles y más cercanos hacia ti y a los tuyos. Quiero aprovechar esta ocasión para ofrecer estos nuevos despachos profesionales a nuestros clientes, amigos y colaboradores. Y, por supuesto, agradeceros cuantas atenciones y diferencias nos venís dispensando durante tantos años. Por supuesto, que esperamos seguir contando con vuestra confianza en estas instalaciones ya más amplias y confortables. Ya sabéis, de ahora en adelante, en la Avenida del Valle, en el número 19, tenéis vuestra casa. Por supuesto, no solo la casa, sino también vuestros amigos. Muchas gracias. Porque recuerda, desde 1955, tus profesionales en Plasencia tienen un nombre, Jociles. ¿Qué tal, amigos? Buenos días, buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Perfiles hoy en el incomparable marco del Palacio Carvajal-Girón, aquí en Plasencia, en pleno casco histórico de la ciudad placentina. Un lugar muy interesante, recomendable por otra parte, y agradecemos ya que estamos en posición de hacerlo, a María Jesús, la directora de este centro, de este hotel, que es en la actualidad, este edificio, el siglo XVI, nombrado bien de interés cultural hace unos cuatro o cinco años. Por eso reitero mis gracias a María Jesús y, sobre todo, es un lugar que está acorde a nuestro invitado, en este caso invitada de hoy, porque hoy tenemos con nosotros a doña Miriam Cortés Dieguez, que no es ni más ni menos que la rectora de la Universidad Pontificia de Salamanca, a la que damos, en primer lugar, las gracias y, por supuesto, la bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a vosotros por la invitación. Un placer tenerla con nosotros y en este programa de Perfiles. Bueno, hay que decir que doña Miriam es casada, tiene cuatro hijos, ya hemos dicho, es la actual rectora de la Universidad Pontificia, ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela y también por Derecho Canónico, pero ya en la Universidad Salmantina, en la que realmente desarrolla todo su trabajo en la actualidad. También ocupó otros cargos, fue decana, fue también secretaria general durante algunos tiempos, en fin, un montón, un currículo muy extenso para llevarlo a cabo aquí, porque lo que queremos realmente, lo que hacemos habitualmente es intentar conocer a la persona, profundamente, un poquito, hasta donde podamos llegar, obviamente, y luego pues entrar en la parte más profesional, la parte que ella en la actualidad desempeña prácticamente a las 24 horas, casi como aquí lo dice. Sí, estos cargos son así, ciertamente, son 24 horas. Bueno, bien, pues vamos a darle la entrada y a dar protagonismo realmente a nuestra invitada de hoy. Digo que es un placer tenerla hoy aquí con nosotros, porque Salamanca y Plasencia siempre han ido de la mano, eso está claro. En fin, vamos a viajar un poquito al pasado, si me lo permite, ¿no? Bueno, vamos a entrar, vamos a profundizar un poco en su vida. ¿Cómo definiría su infancia? Así, a grosso modo, ¿no? ¿Y cuál es el mejor recuerdo que guarda de ella? Pues nunca había pensado en una definición de mi infancia, pero si desde luego algo la caracterizaría sería su intensidad. Soy la mayor de ocho hermanos, en realidad nueve, lo que pasa es que uno de mis hermanos pequeñitos falleció, quedamos ocho hermanos y, por tanto, pues la vida en mi casa era una vorágine permanente de idas y venidas, amigos, múltiples trabajos que había que hacer para colaborar con la familia y, por tanto, pues muy intensa, pero feliz, rodeada de inmenso cariño de mis padres, de mis abuelos, de mis tíos, o sea que la verdad... Precisamente ahí quería yo llegar. ¿Cómo influyeron sus padres en la educación que en la actualidad, bueno, la educación que le dieron en aquella época? Bueno, mis padres, pues como todos los padres, siempre han querido lo mejor para nosotros, pero antes de nada mis padres siempre decían que lo que querían que fuéramos eran buenas personas. Eso es lo primero, y eso es lo primero que nos han inculcado, no solo con la palabra, sino con el ejemplo. Y eso, tanto mis padres, como digo, apoyados por mis abuelos y mis tíos, que son todos bellísimas personas, pues nos han dado un ejemplo que creo que nos ha marcado en la vida a todos nosotros y eso es lo que hemos querido ser, buenas personas y luego también, pues, personas trabajadoras, dedicadas, porque también nos han concienciado que tenemos que aportar algo a la sociedad. Hombre, yo tengo muchos amigos gallegos, usted es gallega, de Orense, más conozco, no sé, lo he comentado anteriormente, y yo desde luego los gallegos sí que los conozco y son trabajadores, trabajadores, eso sí que lo puedo demostrar y lo puedo condejar en cualquier momento. ¿Cuál era su juguete favorito? O sea, ¿con qué juguetes le gustaba jugar cuando era pequeña? Pues como éramos, pues muchos, éramos cuatro hermanos y cuatro hermanas, pues jugábamos a todo. La verdad, lo que más nos gustaba era jugar juntos y sobre todo fuera de casa. Fuera de casa había viñas, porque de aquellas, pues en Orense todavía había bastante campo y salíamos a las viñas y jugábamos a todo. Teníamos perros, jugábamos en los campos a hacer gimnasia, que nos gustaba, y de todo luego también a las muñecas, por supuesto. Sí, claro. Hemos jugado a todo, la verdad que a muchas cosas, oíamos música juntos, todo eso. ¿Cómo llevó el mundo de la escuela? ¿Le gustaba ir a la escuela? ¿Qué es lo que le gustaba realmente? No recuerdo haberme lo planteado nunca. Iba a la escuela y punto. Siempre me tocaba además por el camino llevar y traer a algún hermano y por tanto ese era mi afán diario, no perder a mis hermanos por el camino y llegar puntual, que era bastante difícil. Bastante tarea, por otra parte, ¿no? Pues bastante tarea, sí. Y responsabilidad, claro. Pues efectivamente, efectivamente. En aquella época no era yo sola, había muchas familias numerosas, entre mis compañeros y a todos nos tocaba lo mismo. Se nos exigía mucho para la poca edad que teníamos, pero bueno, así hemos madurado, yo creo. Muy diferente la escuela de entonces a la de ahora, ¿verdad? Sí, sí, ciertamente, sí. Y bueno, ¿qué es lo que realmente no le gustaba de la escuela? A lo mejor las matemáticas o la física o el francés, no lo sé. Pues nunca he tenido una preferencia muy marcada por nada. La verdad que me gustaban las letras, me gustaban las ciencias, me gustaba todo. Todo aquello en lo que yo me metía a estudiar y le veía la utilidad, o aunque no se la viera, ¿no? Lo comprendía y lo podía aplicar de una manera o de otra, o simplemente lo aprendía, pues me llegaba a gustar, siempre he dicho eso. Y creo que le he podido acercarme a todo de una manera bastante… Me imagino que tenía buenas notas. Bueno, tenía de todo, tenía de todo. Como también tenía mucho que hacer en casa, no creo que tampoco tenía todo el tiempo para estudiar que yo quisiera. Entonces, bueno, pues sacaba de todo. Nunca tuve problemas. Realmente, siempre he podido sacar los cursos adelante. Obviamente, ha tenido que ser así. ¿Cuál era, por último, en este apartado, cuál era su serie de dibujos animados favorita? Porque todos hemos tenido una infancia con algún personaje en concreto. Sí, bueno, yo recuerdo, sobre todo, digamos, nuestra serie favorita de los hermanos mayores era la que echaba en los domingos, La Casa de la Pradera. Ah, sí, sí, sí. Esa es la que más recuerdo. También recuerdo Heidi, por ejemplo. Heidi, claro. Heidi, sí, sí, que luego se le he puesto yo a mis hijas, sobre todo a mis dos hijas mayores, se lo he puesto mucho, Heidi. Porque me parece que es una delicia. Pues sí, la verdad es que es una serie que marcó mucha época, que tuvo una trayectoria importante e influyó en más de uno, obviamente, en aquella época. Bien, pues estamos con doña Miriam Cortés, rectora de la Universidad Pontificia de Salamanca, intentando conocerla un poquito más, si cabes. Y en este sentido vamos a entrar un poquito más, si ella nos lo permite. ¿Le cuesta hablar sobre usted misma? ¿Le cuesta hablar...? No, no, ciertamente no me cuesta, no me importa. No le importa, no. ¿Qué persona entiende usted que ha ejercido más influencia en toda su vida? Pues sin duda ninguna mi abuela, mi abuela paterna, porque a mi abuela materna no la he conocido porque mi madre es cubana, entonces toda su familia, incluido sus padres, han vivido toda la vida en Cuba y ellos no han podido venir por las circunstancias comprensibles para todos. Y por tanto no los he conocido personalmente, pero sí mi abuela paterna, que ha sido, pues, yo creo que mi gran apoyo toda mi vida hasta que falleció hace unos años. Importante, importante. Sin duda ninguna, sí. Por supuesto, sin desmerecer nada a mis padres, ni a mis tíos, que siempre han estado ahí, pero mi abuela ha sido la principal, yo creo que persona en mi vida, sí. Bueno, ¿y cuál es su mejor virtud y su defecto, si quiere hacerlo público, por así decirlo? Pues, no sé, yo no diría que tengo ninguna virtud especial, podría decir que soy una persona trabajadora, eso sin duda, no creo que sea falsa humildad decirlo. Pues trabajo, porque me parece que es lo que hay que hacer en esta vida, hay que aprovechar el tiempo, y si se puede considerar una virtud, pues, creo que podría decir que soy muy trabajadora. Y, de efecto, pues, quizá un poco perfeccionista, un poco, pero creo que como buena madre de familia, sobre todo numerosa, me gusta tener todo muy controlado. Y quizá... En su justa medida, para así decirlo. En su justa medida, efectivamente, y quizá, bueno, pues, quizá pueda ser un defecto en determinados momentos, ¿no? Bueno, eso ya. Habría que preguntarse a lo mejor a quienes le roban. Claro, efectivamente, a lo mejor a mis hijos habría que preguntarles. Vale. Si pudiera quedarse con una palabra para... Pues, siempre a todos nos gusta una palabra más que otra, ¿no? Porque nos, no sé, nos motiva más, nos incita a pensar en positivo. ¿Cuál sería la suya? Una palabra... Sí, una palabra que, digamos, que le defina a usted como... No sé, todos tenemos alguna palabra que nos hace más tilín, si me permite la expresión, que otras. Pues, yo la palabra que quizá que más uso, no tanto por mí, que procuro practicarlo, sino en general, porque creo que falta bastante es agradecimiento. Creo que en la vida hay que ser agradecidos, inmensamente agradecidos. Y no siempre sabemos serlo. Pues, coincido plenamente en esa afirmación. ¿Qué opinión tiene usted de esta frase que dice que a lo mejor a un chiquillo se le corrige mejor con un cachete que con un diálogo, ¿no? Por así decirlo. La verdad que soy partidaria totalmente del diálogo. Creo que se saca mucho más de un diálogo padre-hijo, entre compañeros, marido y mujer, que de cualquier otro tipo de actitud. Desde luego, un diálogo siempre procurando que sea en buen tono y constructivo, creo que es la solución para cualquier problema. Perfecto. ¿Alguna de las cualidades que más valoran otras personas que la puedan rodear día a día, personas en general o con las que está luchando día a día? Pues, por supuesto, la lealtad. La lealtad, no solo, no me refiero a la lealtad a uno respecto de otros que también, sino cada uno ser leal y generoso con lo que está haciendo, con su trabajo o con la relación que tenga, ¿no? Pero ser buen cumplidor cada uno de su deber, para mí eso es lo fundamental, que cada uno cumpla conciencia con su deber y manifieste de esa manera su lealtad con los que le rodean. ¿Se puede afirmar que para estar, que hay que, por así decir, que hay que creer ciegamente, sobre todo, en uno mismo, para llevar a cabo esa... Bueno, por supuesto, tiene que haber una mínima confianza en sí mismo, pero también es muy importante conocer las propias limitaciones. Claro, porque si no, bueno, pues muchas veces uno, si se mete a donde no puede llegar, pues causa más daño que bien, sin duda ninguna. Creo que es una combinación, debe haber una combinación de ambos factores. ¿Se imagina su vida sin estar ejerciendo la profesión que ejerce en la actualidad? ¿Qué otra cosa piensa que hubiera podido hacer si no hubiera estudiado Derecho? Pues mire, me lo he planteado muchas veces, como soy madre de familia en Homero, si tengo tantísimo trabajo en casa, pues yo me vería llevando adelante mi casa perfectamente realizada y sería mi trabajo para mí ideal. Por tanto, sí me veo realizando otro tipo de trabajo. Es más, bueno, ahora mismo me dedico a la docencia, a la investigación y en este momento, pues, bueno, pues tengo un cargo de gestión importante. Pero yo creo que podría hacer cualquier cosa. Tengo determinados sueños. Yo me dediqué durante un tiempo a la pintura, pues me hubiera gustado dedicarme a aquello también, podría ser. O otro tipo de, hubiera estudiado algunas otras cuestiones, nutrición, por ejemplo, siempre ha sido una asignatura pendiente, que es algo que me interesa mucho. Y sí, me veo haciendo cualquier otra cosa realmente, sí. Si pudiera pasar algún ratito con una persona así ya muy famosa, todos queremos conocer a alguien o estar con alguien, ¿a quién elegiría usted? Bueno, sin pensarlo ni un segundo al Papa Francisco. Sí, sí. Me llama mucho la atención su personalidad. Creo que está haciendo un enorme, inmenso bien a la Iglesia y me encantaría tener un diálogo con él, por supuesto. Muy diferente a los que la han precedido, ¿no? Sí, es una persona... Yo la veo en lontananza, obviamente, pero la veo como si quedara un poquito más cercana de lo normal, ¿no? Es otro, tiene otro carácter, tiene otra formación y, por tanto, es diferente. Habla castellano. Habla castellano, eso es una ventaja. Claro. Claro, pero sin desmerecer los anteriores, que creo que cada uno ha desempeñado el papel que tenía que desempeñar en su momento en la Iglesia. Este Papa creo que es diferente y, en cierto modo, excepcional. Pues que Dios le dé larga vida, ¿no? Eso esperamos. Porque todavía te comías un Papa joven, por decirlo. Sí, bueno, tiene su edad, pero está muy vital y esperamos que pueda estar muchos años. Que ve que está bastante... Así, está muy vital, sí. Una curiosidad, ¿preferiría viajar al futuro o al pasado? Si tuviera esa posibilidad. Si tuviera la posibilidad, pues probablemente al pasado. Dependiendo de qué pudiera hacer. Si simplemente sería un mero espectador, pues realmente sería muy difícil escoger, ¿no? Ir a volver al pasado o ir al futuro. Pero depende de la posibilidad de acción que tuviera. Quizá me decantaría en cualquier caso por el pasado, sí. ¿Le puede asustar un poco el futuro o no? Sí, sí me asusta, sí. Sí, realmente me asusta pensar el futuro que puedan tener las nuevas generaciones. Los derroteros por los que vamos, algunos. Sí. No quiero especar de tremendista ni mucho menos. No, no, yo creo que se trata de ser realista. Exacto. Y creo que debemos estar preocupados. Si no estamos preocupados y no hacemos nada, el futuro no será muy prometedor para las nuevas generaciones. Perfecto. Me ha contado un pajarito que le gusta mucho la música. Sí, ciertamente. Y en ese sentido no puede concebir un mundo sin ella, ¿no? Pues sería un mundo muy triste. Sí, muy triste y además con una falta... Para mí la música es sobre todo emotividad. La música genera todo tipo de emociones. Creo que son muy necesarias. La música es capaz de emocionar a las personas. Y creo que en el mundo que vivimos tan frío muchas veces es muy necesaria. ¿Tocas algún instrumento? Bueno, toco un poco la guitarra. Menos de lo que quiero, claro. ¿Es su artista favorito o su, digamos, no va más para usted en la música? Bueno, yo en la música admiro a mucha gente porque me gusta casi todo tipo de música. Me gusta la música moderna, por supuesto, también la música clásica. Para mí Mozart es el genio de los genios en el ámbito de la música. No ha habido otro de momento. Ojalá podamos tener alguno más en el futuro. Y todo lo de Mozart me encanta porque tiene una vivacidad impresionante y me emociona muchísimo. Y del presente, pues, hay muchos cantantes muy buenos. Me gusta José Luis Perales, pero también me apasiona la música de Queen, la banda Queen, la banda británica. Pues me apasiona ese tipo de música. Creo que tiene muchísima calidad. Creo que tiene un abanico de gustos. Y luego, bueno, pues como me gusta la guitarra eléctrica, pues también tengo una gran admiración por Mac Knopfler, que es uno de los mayores guitarristas de guitarra eléctrica que tenemos actualmente. Es ciertamente un genio y me encanta escucharlo. Ya quisiéramos tocar alguno. Bueno, claro. Complicadillo, complicadillo. Yo también tengo, a veces tengo un ratito para tocar la guitarra, aunque también hago la armónica, porque era una cosa que eran las dos cosas a la vez. Bien, amigos, pues aquí estamos con doña Miriam Cortés, la rectora de la Universidad Pontificia de Salamanca, en este Palacio de Carvajal, Girón, aquí en Plasencia. Y, bueno, hemos intentado conocer con esta primera parte de la entrevista un poquito más, si cabe la personalidad, la forma de ver la vida, muy desolario, obviamente, de la rectora de la Universidad Pontificia. Y vamos a parar un poquito, vamos a ir a publicidad. Pero no se vayan, porque, claro, obviamente queda otra parte, la parte ya más profesional, en la que doña Miriam emplea su tiempo habitualmente a lo largo y ancho de cada día. No se vayan, porque volvemos enseguida. ¿Vale? Venga, hasta ahora, amigos. Oiga, si usted busca calidad, garantía, creatividad, originalidad, profesionalidad, trato personalizado, artículos únicos... Todo esto y más se lo podemos dar. Asociación de Comerciantes, calle y puerta talavera, algo diferente. No lo dude y sea inteligente. Piense en grande y compre al pequeño. En Plasencia, Asociación de Comerciantes, calle y puerta talavera. Encontrará de todo. Autos Robesa, líderes en el sector de la compra-venta de vehículos usados y de ocasión en el norte de Extremadura. Con más de 15 años de experiencia en el Valle del Jerte y tras el gran éxito en Plasencia desde nuestra apertura, seguimos ampliando nuestro stock de vehículos de ocasión con más de 40 coches de todas las marcas a su disposición. Además, te certificamos el kilometraje. Garantía de hasta 24 meses en todas las ventas, con una financiación al 100% y a tu medida. También contamos con servicio de lavado a mano. Y por si fuera poco, te recogemos tu coche usado. Si buscas un coche en concreto y no lo encuentras, nosotros te lo traemos. Consúltenos sin compromiso y será atendido por un personal altamente cualificado. Abrimos los 365 días del año bajo cita previa. Visita nuestra web www.robesa.es Estamos en Plasencia en la calle Goicochea número 4 frente a la ITV y en Navaconcejo en la carretera nacional 110, kilómetro 25. Autorrobesa, calidad al mejor precio. Multisofás Torres, la mayor exposición de colchones y sillones del norte de Extremadura. Ven y conoce nuestro catálogo de sofás, sillones y canapés. Disponemos de una amplia gama, para todos los gustos y con la mayor comodidad. Confort y elegancia se unen para hacer de tu hogar tu lugar favorito. Visítanos en Avenida de España 54 y Avenida de Extremadura número 1. ¡Te esperamos! Jociles, con más de 60 años de actividad profesional, hemos cambiado la ubicación de nuestros despachos a la Avenida del Valle 19 de Plasencia. Donde seguiremos a tu disposición en unas amplias y modernas instalaciones para ofrecerte el mejor y más atento servicio que mereces. Auténticos profesionales, con una clara vocación de servicio. Te recordamos que somos agentes de la propiedad inmobiliaria. Corredores de seguros. Abogados. Administradores de fincas. Y ahora, gestores administrativos. Una dilatada experiencia en la que siempre y ante todo, ha primado una seriedad y calidad en la gestión. Ahora queremos aún potenciarla más, gracias a estas nuevas instalaciones, en las que vamos a ser más accesibles y más cercanos hacia ti y a los tuyos. Quiero aprovechar esta ocasión para ofrecer estos nuevos despachos profesionales a nuestros clientes, amigos y colaboradores. Y, por supuesto, agradeceros cuantas atenciones y diferencias nos venís dispensando durante tantos años. Por supuesto, que esperamos seguir contando con vuestra confianza en estas instalaciones ya más amplias y confortables. Ya sabéis, de ahora en adelante, en la Avenida del Valle, en el número 19, tenéis vuestra casa. Por supuesto, no solo la casa, sino también vuestros amigos. Muchas gracias. Porque recuerda, desde 1955, tus profesionales en Plasencia tienen un nombre, Jociles. La Unión de 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 la nueva edición de perfiles, hoy con doña Miriam Cortés, la rectora de la Universidad Pontificia de Salamanca. En esa primera parte del programa ya hemos hablado un poco de su forma, de su parte más vital, de su juventud, de su mocedad, de un poco de todo de la persona en sí. Y esta segunda parte ya, muy importante por otra parte, valga la redundancia, pues la vamos a centrar exclusivamente en la parte profesional. En este sentido, yo le quiero preguntar a doña Miriam, ¿lo suyo es el derecho que es vocación o ha sido destino? Porque muchas veces hacemos cosas que en principio no íbamos a hacer. Sí, bueno, en cierto modo, la verdad, siendo sincera, ha sido básicamente destino. Yo he estudiado dos derechos, claro, he estudiado primero derecho en Santiago de Compostela, la licenciatura, y luego vine a Salamanca a estudiar la licenciatura en derecho canónico, que es diferente. Si cabe lo segundo, el derecho canónico ha sido mucho más destino todavía. Lo primero es que en Orense no había universidad, había que desplazarse a Santiago de Compostela, entonces, bueno, tampoco había muchas posibilidades. Mi familia básicamente me ofreció estudiar derecho y a mí me pareció bien, y la verdad que estuve muy a gusto, me gustó la carrera, fue dura, pero me gustó y creo que me preparé bien, porque nos obligaban a prepararnos bien por esa exigencia que había allí en aquella universidad, que tenía fama por ello, pero lo agradezco mucho. De aquellas costaba un poco, pero ahora agradezco mucho que me hicieran estudiar tanto, realmente, porque la base, pues ahí queda. Después, el derecho canónico sí que realmente fue más destino, porque yo vine a Salamanca a estudiar el doctorado, para estudiar. En principio no pensaba estudiar derecho canónico, pero surgió paseando por la universidad pontificia y entrando en el decanato de derecho canónico simplemente a saludar, salí matriculada. De derecho canónico, pues por ahí una especie de confusión del decano, que pensó que no iba simplemente de visita, sino que iba a informarme. Y entonces, por no contrariarle en aquel momento, pues un hermano mío que me acompañaba, que estudiaba teología en Salamanca, pues no le dijimos nada y nos fuimos de allí y luego, pues pensando lo vi, dijimos, ¿y por qué no estudia derecho canónico? Que al mismo tiempo que hacía el doctorado, bueno, pues desde aquel momento me matriculé en derecho canónico y aquí estoy. Por tanto, fue, sinceramente, destino. Destino. Sí. Aunque puedo decir que ahora mismo es mi vocación. Yo descubrí en el derecho, especialmente en el derecho canónico, mi vocación. Y estoy encantada. Curioso cómo se ha producido el hecho, ¿no? Lo que ha dado de sí la pregunta, si me lo permite, ¿no? Sí. Tenemos un... Está muy curioso, muy curioso. Bueno, esto me imagino que ya se lo habían preguntado en más entrevistas, obviamente, pero yo es que no le quiero dar mayor relevancia porque a mí, para mí, yo soy una persona que entiende que te lo mira a mujeres, somos iguales, con lo cual... Pero el hecho de que le nombraran a usted como la primera rectora una mujer. Y eso, ¿hasta qué punto le sorprendió? Porque, claro, no era lo habitual, obviamente, ¿no? Sí, bueno, me lo han preguntado muchas veces por la novedad, ¿no? Porque nunca había habido en Salamanca una rectora. En la Universidad Pontificia tampoco, pero ni siquiera en Salamanca, ¿no? Y es algo nuevo, además, no solo porque sea mujer, sino por laica. Si hubiera sido un hombre laico, es decir, no clérigo, también habría sido una novedad. Siendo mujer, pues es como un poco más, ¿no? Más llamativo. Realmente yo nunca, cuando me enteré que me habían elegido, pues nunca pensé, uy, qué raro, ¿no? Siendo mujer nunca lo pensé, ¿no? Lo que pensé fue cómo es posible que me hayan elegido a mí, con independencia de que yo fuera mujer o hombre, ¿no? Que me hayan elegido a mí, habiendo tantos compañeros y compañeras que cumplen los requisitos y que podrían ser excelentes rectores o rectoras. Por tanto, a mí realmente lo que me sorprendió fue que me eligieran a mí, no que yo fuera una mujer, aunque reconozco que sí, que es una novedad, es algo que llama la atención, pero creo que eso hay que superarlo. De hecho, la propia Conferencia Episcopal, que es quien elige al rector, pues lo superó. Yo, como siempre, lo he dicho muchas veces, creo que eligieron con naturalidad lo que saliera y, bueno, pues salió una mujer como si hubiera salido un hombre u otro clérigo. Me imagino que eso es importante porque puede sentar un precedente que, entre otras cosas, yo creo que va siendo un poco necesario, ¿no? Ya en los tiempos que corren, en los que nos toca vivir. En todo este trayecto de rectorado, ¿cuál es el momento más duro por el que ha pasado hasta el momento, digamos? Porque habrá habido momentos duros. Sí, bueno, en este tipo de cargos hay momentos muy duros. Lógicamente, cualquiera que haya tenido un cargo de responsabilidad lo puede imaginar por qué, pero quizá, bueno, por las circunstancias, el primer año fue muy duro porque todos los grados de la universidad, todas las titulaciones, tenían que pasar los exámenes de calidad, que coincidió en la pontificia, pero coincidió con muchas universidades y esto yo lo he compartido muchas veces con muchos rectores, como el nuevo espacio europeo de educación superior, lo que se conoce como el Plan Bolonia, establece una serie de requisitos y es reciente, pues digamos que a todos nos ha tocado cumplir los requisitos justo cuando yo he entrado en el año 2015 en el rectorado. Entonces, pues me he encontrado de golpe con unos procesos que son largos, complicados, muy burocráticos, nuevos, como acabo de decir, y por tanto, un tanto desconocidos y todas las titulaciones de la universidad en bloque, pasar ese examen que se puede aprobar, se puede suspender. Por tanto, pues fue un momento muy duro, de muchísimo trabajo, pero sobre todo cayó sobre mí el peso de una enorme responsabilidad. Gracias a Dios todo se ha resuelto favorablemente, pero fue un momento duro, sí. Bueno, los comienzos suelen ser duros, en este caso intuyo que fue bastante duro, ¿no? Pues sí, por esa circunstancia académica, sí, sí, sí. Bueno, vamos a centrarnos ya, si me lo permiten, amigos, en lo que es la UPSA, ¿no? La Universidad Pontificia de Salamanca, una institución que tiene del orden 70 años, 80 años ya, ¿no? Pues hemos celebrado ya el 75 aniversario, en el... la universidad fue fundada en 1940, por tanto, en 2020 cumpliremos ya los 80 años. Son palabras mayores, ¿no? Sí, sí, ciertamente. Bueno, ¿de qué salud goza en la actualidad la UPSA? Podemos decir que está saneada, que es una universidad sana, utilizando un término asequible para todo el mundo. Sí, por supuesto, la universidad está sana y saneada, podemos decir las dos cosas, en todos los aspectos, en el aspecto humano, en el aspecto económico, la universidad está muy bien, la universidad tiene muchísimo dinamismo y, por tanto, sí, podemos afirmar que está perfectamente sana y saneada. ¿De qué manera puede haber afectado la crisis? Sí, porque la crisis lo ha ocupado todo, por así decirlo, lo ha ocupado todo, pero ¿de qué manera le ha afectado a la UPSA, a la Universidad Pontificia de Salamanca, esta crisis que, para algunos, todavía no ha desaparecido, para otros, parece ser que sí. Eso ya son opiniones. Bueno, a la Universidad Pontificia le ha sucedido lo mismo que a las demás universidades, que al sistema educativo, que a las empresas, le ha, por supuesto, que le ha sacudido la crisis, pero yo creo que no solo es una crisis, son muchas crisis en las que estamos inmersos, la sociedad está inmersa en muchas crisis, no solo es la crisis económica, que por supuesto, se ha notado, se ha notado, no mucho, tengo que decirlo, pero sí, se ha notado un poco, pero lo que más, quizá, lo que más se ha notado y se está notando y es lo que nos va a marcar en el futuro, es la crisis, especialmente la crisis de natalidad, la crisis de natalidad, como saben de sobras y sabrán los telespectadores, pues ha llegado ya a los colegios y, por tanto, ha llegado ya hace unos años y está perfectamente instalada ahora en la universidad y nos afecta a todos. Esa crisis de natalidad que afecta a todos los ámbitos de la sociedad, pues sin duda es un problema para todos que es necesario tener en consideración y replantear algunas cosas. Junto a ello está, bueno, pues también la crisis derivada de la digitalización de todo en la sociedad y eso obliga, no es propiamente una crisis, son ventajas, pero claro, entra de lleno en lo que es las organizaciones de las empresas y de otro tipo de instituciones educativas y de otro tipo y, por tanto, para la universidad también supone un desafío muy importante al que tiene que atender si no quiere quedarse fuera. En ese, digamos, en ese aspecto, pues hay algo que también nos afecta y que puede repercutir en el futuro de la universidad. Es un dato muy importante el que apunta. Algunos no habíamos caído en ese detalle, que por otra parte, o sea, no es un salto javi y tal, parece muy bueno el comentario. Vamos a centrarnos más en la UPSA, en el sentido de decir, ¿qué diferencia la UPSA de otras universidades, de otra oferta académica que podamos tener? ¿Qué le diferencia, qué le hace diferente a la UPSA con el resto? Bueno, la Universidad Pontificia de Salamanca es muy distinta, la verdad, a las universidades que la rodean, sobre todo. En primer lugar, yo creo que hablar de la UPSA es hablar de tradición. La universidad, aunque acabamos de decir, va a cumplir pronto 80 años, pero esos 80 años es en la configuración actual que conocemos. La Universidad Pontificia, un de sus raíces en el siglo XIII. La Universidad Pontificia, digamos que, bebe de aquella tradición centenaria, que está cumpliendo ahora 800 años, en la que el rey Alfonso IX creó las escuelas de lo que se llamó las escuelas de Salamanca o el estudio salmantino, aquel estudio comenzó con las titulaciones propias de lo que eran las escuelas catedralicias, especialmente la teología y lo que se llamaba los cánones, lo que es ahora el derecho canónico y la filosofía. La Universidad Pontificia, digamos que ha restaurado las ciencias eclesiásticas que dejaron de impartirse en la universidad en el siglo XIX y perviven ahora, se han restaurado en la Universidad Pontificia. Por tanto, podemos decir que tiene una tradición humanista impresionante. Los más famosos maestros de Salamanca, de la conocida Escuela de Salamanca del siglo XVI, como Francisco de Vitoria, por decir así, los más conocidos, Fray Luis de León o el mismo Domingo de Soto, pues eran teólogos, eran canonistas. Y hoy, pues gracias a que los obispos pudieron restaurar aquellas facultades en 1940, perviven en la Universidad Pontificia y por fin, nuevamente, a partir de ese momento en Salamanca, se vuelve a enseñar en las dos universidades, no en una sino en las dos, todas las ciencias, las ciencias profanas y las ciencias sagradas y se dan títulos estatales y títulos pontificios, lo cual creo que es una gran riqueza para Salamanca. De eso, digamos que es lo primero que yo diría que caracteriza a la Universidad Pontificia. Lo segundo, sin duda, es su ideario. Como sabrá todo el mundo, la Universidad Pontificia es una universidad católica que pertenece a la Conferencia Episcopal Española, es decir, a los obispos españoles, es la universidad de los obispos y, por tanto, bueno, pues bebe de un ideario donde lo fundamental son los valores cristianos y, por tanto, eso es lo que defendemos. Y de ahí derivan otras características que distinguen a la universidad, como es, por supuesto, esa dedicación al alumno. Para nosotros el alumno, como persona, es lo principal y buscamos no solo su formación como profesional, que por supuesto queremos que sean los mejores profesionales, sino además una formación humana, es decir, que entren y salgan de la universidad con una visión de la vida diferente, mucho más rica, mucho más llena, que les haga personas libres, responsables, solidarias y que sean conscientes de qué se enfrentan al futuro y para qué están en el mundo también, etcétera. Creo que eso es lo que más nos distingue. Bien, yo creo que está muy claro, ¿no? Todo el comentario de la rectora nos deja, prácticamente, nos deja sin dudas, ¿no? Perfecto en ese sentido. Es decir, bueno, ¿cómo estamos...? Porque ya he comentado anteriormente que esta zona del norte de Extremadura y Salamanca han tenido siempre un vínculo muy pronunciado a lo largo de todos los siglos, de todas las épocas. Pero centrándonos en la parte académica, digamos, de estudios y demás, siempre ha habido un vínculo muy, muy, muy estrecho entre esta zona del norte de Extremadura y Salamanca y la Universidad Pontificia en concreto. ¿Qué se hace para que ese vínculo permanezca vivo, que no, digamos, no se rompa, ¿no? Se hace algo... Bueno, en primer lugar, sí, por supuesto. En primer lugar, lo que se hace es tener conciencia de ese vínculo. Creemos que la ciudad de Plasencia y la ciudad de Salamanca son dos ciudades históricas, bellísimas, cuyas patronas son nuestras Virgen del Puerto y Virgen de la Vega, queridísimas, ¿no?, en nuestras respectivas localidades a las que veneramos. Y, por supuesto, estamos tan cerca. Yo creo que Salamanca es la continuación, ¿no? Nuestra continuación natural es Plasencia, toda la zona de Lambroz y, por supuesto, Extremadura, a la que creo que todos los que vivimos en Salamanca conocemos mucho por su gran belleza, aunque nos quedará mucho por descubrir. Por supuesto, ambos presumimos de nuestras dos catedrales, tanto Plasencia como Salamanca, y tenemos que seguir presumiendo, por supuesto, de ello. Y luego creo que nos hemos alimentado mucho recíprocamente. Creo que Salamanca ha dado grandes profesionales a Plasencia y Plasencia, en concreto, digo Plasencia porque estamos aquí, pero luego extensiva a toda Extremadura, ha dado grandes estudiantes y también grandes profesionales en Salamanca, que luego, bueno, pues, y a España, por supuesto, porque luego se han dispersado o han continuado su desarrollo profesional por allí. Pues creo que tenemos que estar muy agradecidos a Salamanca, a Extremadura y Extremadura a Salamanca porque creo que nos hemos hecho un favor mutuamente, ¿no?, y que somos dos tierras interconexionadas. Eso es lo primero, tener conciencia de eso que nos une y que creo que nos tiene que seguir uniendo. Y luego, pues, actuar, por supuesto. Nosotros como universidad participamos en las ferias de educación que se organizan en Extremadura. Recientemente, medianamente, se ha realizado una en Villafranca de los Barros y ahí he estado, en la Universidad Pontificia. Por supuesto, visitamos los centros de educación secundaria y, sobre todo, donde se imparte de bachillerato, centros públicos y privados. Recientemente hemos estado en Plasencia, en seis centros de secundaria y bachillerato. Y luego tenemos lo que se llama visita a la carta, que cualquier padre y madre extremeño que quiera visitar la universidad, pues tiene las puertas abiertas y, como su mismo nombre indica, es a la carta. Cuando ellos quieran, cuando puedan, les enseñamos todos, les orientamos y aquella es su casa y, sin compromiso ninguno, también, como se suele decir, pues estamos esperándolos con los brazos abiertos. He observado que hay varios extremeños que ocupan cargos de relevancia en la Pontificia. ¿Qué lectura hace de esto? Pues la lectura es la que deriva de lo que hemos dicho antes, de lo que nos hemos dado unos a otros. Pues Alamanca ha formado buenos profesionales que, bueno, pues ahora desarrollan, su tarea profesional en Salamanca y, en concreto, bueno, pues solo en el equipo rectoral hay dos buenos extremeños, un vicerector y el secretario general. Son, diría yo, dos extremeños de PRO, que además presumen de ello y, por tanto, pues deriva de eso, ¿no? De la riqueza de ambas tierras y de lo que nos hemos dado mutuamente. Bien, vamos a hablar ahora de los futuros universitarios, que, obviamente, pues habrá una nueva jornada, ahora ya en breve, para el próximo curso académico. En este sentido, ¿qué le tiene que decir la rectora de la Universidad Pontificia Salamanca a todos, digamos, a estos jóvenes que están dudando, ya no la materia en sí, sino a lo mejor elegir la universidad más apropiada? ¿Qué le puede decir a toda esta joven que está en disposición de empezar a estudiar? Bueno, pues lo primero es que mucho ánimo, porque no lo tienen nada fácil, realmente, ¿no?, por cómo está ahora mismo el mundo profesional, porque ni siquiera sabemos, ni lo sabemos las universidades, ni lo saben los jóvenes, ni las propias empresas, cuáles son las profesiones del futuro. Todavía no lo sabemos, aunque, desde luego, desde las universidades, en concreto, en la Universidad Pontificia, es una de las preocupaciones más grandes, ¿no?, estar permanentemente en adaptación para ofrecer esas profesiones que demanda el futuro, pero todavía son inciertas. Yo les diría que piensen, sobre todo, viendo, ¿no?, pues lo que han estudiado en el bachillerato, en qué materias ellos se pueden sentir más cómodos, evidentemente, no todos, todos podemos, con esfuerzo, todos podemos llegar a estudiar cualquier cosa, no tengo ninguna duda, pero cuando hay una inclinación clara, pues, lógicamente, es una ventaja si se escoge. Entonces, bueno, que escojan aquellas carreras para las que ellos creen que tengan aptitudes, pero también sin perder de vista lo que quieren hacer en el futuro y ver las posibilidades que tienen, porque hoy en día no todas las profesiones van a tener un desarrollo con la misma facilidad en el futuro y yo creo que ellos tienen que ser también inteligentes y pensar en qué, no en qué quieren estudiar, sino en qué quieren trabajar, también en el futuro y encaminar un poco ahí. En cuanto a la universidad, pues, yo creo que el sistema educativo español ofrece infinidad de posibilidades, desde luego, yo creo que una universidad como la universidad pontificia es el mejor destino que un estudiante pudiera querer, sin duda ninguna, creo que nuestros egresados hablan de ello, hablan muy bien de la universidad, se sienten muy yupsa y siempre tienen un cariño enorme por la universidad. Todos aquellos que encajen en su plan de estudio, pues, en sus posibilidades, desde luego yo les recomiendo una universidad como la universidad pontificia, donde se van a sentir, sin duda, muy a gusto, pero en cualquier caso, creo que es prioritario pensar en qué quieren trabajar en el futuro. Y en este sentido, yo quiero pensar que la universidad pontificia de Salmanca es, en la universidad pontificia de Salmanca se recibe una educación bastante personalizada, ¿no? Sí, bueno. O sea, por otra parte, muy importante, ¿no? Sí, como decía antes, deriva de nuestro propio ideario. Para nosotros la persona es fundamental y, por tanto, bueno, pues, nuestros alumnos son lo primero. Todo gira en torno al bien del alumno. Es para lo que estamos, ya la universidad no tiene ánimo de lucro, es un servicio que el Episcopado Español quiere prestar a la sociedad y, por tanto, con ese afán de servicio para nosotros lo primero es la persona del alumno, su formación, pero antes que su formación es su propia persona. Por eso creo que lo cuidamos, lo cuidamos mucho al alumno. Los profesores conocen por su nombre a los alumnos. Eso nos lo permite también que no está masificada, claro. A eso quería llegar también, ¿no? Personalizada en el sentido que usted menciona y en el otro sentido, es decir, que la ocupación es muy cercana, ¿no? El ocuparse del alumno. Hay masificaciones, con lo cual, eso, en cierto modo, puede ser garantía de éxito. El número de alumnos da muchas ventajas, tanto para la formación como para el trato cercano y personalizado, por supuesto. Pero, aparte de eso, ya digo que para nosotros, por identidad de la universidad y por esa carencia de afán económico que tiene la universidad y porque se plantea como un servicio a la sociedad, pues lo primero son ellos, su formación humana. Y también, ¿cómo estén? ¿Cómo lo estén pasando? O sea, nos preocupamos de todos los aspectos y ofrecemos servicios, todos los servicios que ellos necesitan para que cualquier aspecto de la vida, cualquier necesidad que tengan, del tipo que sea, pues esté bien cubierta. Desde servicios como de asistencia psicológica gratuita, por ejemplo, hasta un colegio mayor donde se les trata, el Colegio Mayor Guadalupe, donde se les trata como familia y hay 24 horas personas a su servicio y pendientes de su cuidado. Pues desde eso hasta unas aulas donde se pueden hacer grupos pequeños para las prácticas, que facilitan enormemente el diálogo y eso es muy enriquecedor. La cercanía de las autoridades, todos saben dónde estamos y que estamos a sus servicios y podemos decir que eso es fundamental para nosotros. Hoy en día, disculpe, hoy en día está muy el tema este de los másteres, pues está un poco de moda por cuestiones que no vienen aquí ahora a cuento, ¿no? Pero ¿cuál es la oferta que tiene la universidad pontificia en este sentido? Pues la universidad tiene una oferta bastante amplia de másteres, yo creo que podríamos decir que en casi todas las áreas de conocimiento hay másteres, hay sobre todo en el ámbito de ciencias de la salud, tanto en el campus que tenemos en Salamanca como especialmente en el campus de Madrid, pues hay una amplia oferta de másteres en ciencias de la salud, pero también en el ámbito de la tecnología y de la empresa, la Facultad de Informática ofrece un amplio abanico de másteres especializados. Por supuesto, todo aquello que tiene que ver con la comunicación y con las ciencias humanas y sociales, porque nuestra base humanística es irrenunciable para nosotros y la cultivamos. También tenemos algunos másteres en ciencias jurídicas y, por supuesto, todo el ámbito referido a la educación. Por lo que nos toca, me imagino que el tema de la comunicación está bien tratado ahí, ¿no? Hay una licenciatura, ¿no? Claro, no, tenemos una facultad de comunicación que tiene ahora mismo cuatro grados, que abarcan yo creo que todo lo que es el ámbito de la comunicación, tanto la comunicación audiovisual como publicidad, el periodismo y marketing y publicidad, ya lo he dicho. Y pues procuramos llegar a todos los ámbitos de lo que hoy es la comunicación, para que el alumno que tenga vocación de comunicación pueda escoger concretamente el ámbito en el cual quiere especializarse más. Y, por supuesto, también tenemos diversos másteres que les pueden especializar mucho más. O incluso ofrecemos unos planes de planes conjuntos, que los alumnos pueden iniciar un doble grado y pueden terminar con una formación muy interesante, por ejemplo, en periodismo y audiovisual o en marketing y publicidad, que les da muchas más posibilidades en el ámbito laboral. Muy acorde a los tiempos, ¿no? Claro. Hay que irse renovando, por así decirlo. ¿Alguna facultad o titulación en proyecto también? Sí, en Madrid, en el campus de Madrid implantaremos, no este curso inmediato, pero ya lo estamos preparando para el curso siguiente, dos nuevos grados. Se puede decir, un grado en seguros y finanzas, que es muy novedoso y que ahora creemos que es un ámbito que también es muy necesario formar a buenos profesionales, porque es transversal a toda la sociedad, el ámbito de las finanzas, el ámbito de los seguros. Y también vamos a impartir marketing y comunicación en la sede de Madrid a partir del curso 2019-2020. Bueno, pues son ofertas importantes porque a lo mejor a alguien, por lo que sea, le apetece más estar en la pontificia, pero en Madrid, que no es a la banca. Sí, sí, pues si están atentos a nuestra web podrán tener toda la información o llamarnos o lo que sea, les damos toda la información, los que ya estén pensando en el futuro. El futuro para algunos ya inmediato, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, los que están en primero de bachillerato a veces ya se están planteando, van viendo posibilidades. ¿Qué relaciones tiene la USA con otras universidades, ya no españolas, sino también, digamos, del resto del mundo? Ahí hay un feeling, hay buena comunicación, hay continuamente comunicación entre todos. Sí, por supuesto. Sí, la universidad, bueno, como hemos dicho, tiene ya una andadura de muchos años y tiene raíces, sobre todo en Latinoamérica. En Latinoamérica tenemos, hay varias universidades católicas y no católicas, universidades estatales, con las que tenemos mucha relación y, por tanto, tenemos firmados muchos convenios de cooperación para distintas cosas. También con universidades europeas, por supuesto, para todo lo que es el programa Erasmus, el programa Erasmus Plus, que se llama ahora, que no solo es para intercambio de alumnos, sino también para intercambio de profesores, que está siendo muy enriquecedor, incluso también para intercambio de profesionales que no son docentes, por ejemplo, profesionales de la informática, profesionales de la biblioteca, por ejemplo, ¿no? Pues eso nos ha dado mucha, hemos tenido, gracias a ello, mucha relación con universidades europeas. Aparte de eso, relaciones institucionales con muchas universidades latinoamericanas, con las que hemos hecho, pues desde programas de doctorado, por ejemplo, para formar doctores, hasta intercambio también de profesores, cursos especiales, posibilidad de que los alumnos nuestros y ellos tengan un doble título, entonces se está trabajando en eso, y pues sobre todo latinoamericanas, sino también de Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, pues también tenemos alguna relación, y eso, bueno, tenemos un departamento, que es el de Relaciones Internacionales, que está constantemente, pues, atendiendo las posibles, manteniendo las buenas relaciones y creando nuevas relaciones. Siempre ha tenido mucha atracción Salamanca en sí como ciudad, cuanto más, ¿no? Sí, con la universidad doblemente atracción. Yo creo que sí, siempre hay buena recepción en este sentido, ¿no? La competencia siempre se ha dicho, o comentamos, que, bueno, es buena y que nos hace estar alerta, ¿no? En este sentido, ¿cómo analiza la Pontificia de Salamanca posibles competencias que pueda tener, no? Bueno, la verdad es que nosotros no solemos pensar con el concepto de competencia. Por supuesto, estamos atentos a lo que se hace a nuestro alrededor, pero no tanto para ver si nos hacen en esto, nos dejan de hacer la competencia, porque, como he dicho antes, la Universidad Pontificia está permanentemente en proceso de transformación, permanentemente pendiente de lo que necesita la sociedad, de lo que demanda la sociedad, de lo que necesitan nuestros alumnos, en qué necesitan formarse, ¿no? Para luego aportar a la sociedad y, por tanto, miramos, como digo, qué se hace a nuestro alrededor, sobre todo para ver cuál tiene que ser nuestra posición, no tanto en el sentido de la competencia, sino de dónde tenemos que llenar el hueco, dónde tenemos que estar, qué tenemos que aportar y esa es, digamos, nuestra primera mirada y dónde fijamos el foco. Bien, amigos, pues yo creo que estamos manteniendo una entrevista realmente interesante, no es para menos, no? Habida cuenta nuestra invitada de hoy, me reitero, la rectora de la Universidad Pontificia de Salamanca, ya estamos llegando casi al final de nuestro programa de hoy de perfiles, pero no me quería yo dejar escapar la oportunidad de preguntarle a doña Miriam si, aunque entiendo que no depende de usted, sí que estaría dispuesta a continuar en el cargo, los cuatro años más. Pues mire, efectivamente, no es algo que dependa de mí porque depende de una elección y, por tanto, bueno, pues no me lo planteo. Igual que no me lo planteé, no me planteé serlo y acepté cuando me eligieron. Ahora mismo no estoy pensando en una segunda, en un segundo mandato, sino terminar, no? Los retos que todavía tenemos en este mandato. No puedo, dependerá de las circunstancias en las que se encuentre en la universidad, por supuesto, en mis circunstancias personales, también porque tengo una familia, las que determinarán en su momento si continúo por un segundo mandato o no continúo, por supuesto, pero supongo que en ese momento pensaré lo que he pensado siempre, que estoy a disposición de la universidad y que en la universidad me ha dado a mí tanto que yo no puedo hacer menos que devolverle en la forma que me pidan. Lo dejamos ahí, entonces, porque el tiempo nos dirá que ha sido en ese sentido, nos dará esa respuesta. Dejaremos que la historia nos ponga en su sitio a cada uno. Exacto. Bueno, una pregunta genérica, porque no quería pasar la oportunidad de tener a una persona como usted aquí hoy en perfiles, no quería dejar yo pasar esta, es una pregunta muy genérica, pero me importa mucho y me imagino que a los televidentes también les importará. ¿Cómo valora la educación española en general en la actualidad? Así, a grosso modo, porque hay parado de tomar, tenemos de todo, ¿no? Sí, bueno, es una pregunta difícil de responder, realmente. La educación en España, sin duda ninguna, ha mejorado muchísimo. Para empezar, podemos decir que prácticamente todos los españoles tienen derecho a la educación, bueno, por supuesto que tienen derecho, sino tienen acceso a ese derecho, es decir, ven correspondido ese derecho a la educación, lo cual es un avance enorme. Pero también, claro, esa, digamos, esa facilidad de acceso a la educación ha determinado que proliferen, quizá, quizá en exceso, como digo, no soy experta en ese tema, no puedo asegurar que sea en exceso, pero quizá, no lo pongo en duda, que sea en exceso. Entonces, pues, tenemos, igual que tenemos en la realidad de las universidades, muchísimas universidades, pues, también pasa en el resto de centros educativos, hay muchos centros educativos, entonces, cuando hay tantos centros educativos, no se puede atender con la calidad que merece la educación de cada uno, ¿no? De cada una de las personas, no se puede atender esa calidad, porque si tenemos, claro, si tenemos tantísimos, tenemos que llegar a todos, si no podemos llegar igual de bien como se merecen tantos centros. Entonces, yo creo que se ha sacrificado un poco la calidad por tener, digamos, esa más facilidad de acceso, sobre todo, más cercanía, ¿no? Porque todos los niños en España tienen derecho a un centro y yo creo que hay suficientes universidades públicas como para atender a toda la demanda, pero esa proliferación, ¿no?, de centros y de universidades, quizá haya sido a costa de la calidad, ¿no? Eso, dicho así, con carácter general. Y no solo creo que pueda sufrir la calidad, sino también no se llega a otras cosas. Yo creo que falta mucha integración todavía en la educación en España. No se atiende como se debe atender a las personas que, bueno, que simplemente son distintas, ¿no? Hay una diversidad enorme, hay gente, no digo con más o menos capacidad, sino con distintas capacidades y no se atienden convenientemente esas capacidades diferentes que tienen unos y otros. Y eso, bueno, pues no se llega, pues porque hay que atender a tanto y quizá habría que concentrar un poco más, digamos, concentrar un poco más el tiro, ¿no? Bueno, pues, ¿qué más podemos añadir, no? Yo creo que para una pregunta tan genérica me da la sensación de que la rectora la ha hecho acorde a su calidad, no a su entidad. Bien, doña Miriam, yo no sé si ha pasado un rato agradable o... Muy agradable, sí. Encantada de estar siempre. Es mutuo, es mutuo. En esta ciudad, sí. Y yo lo que le quiero pedir por última vez ya, bueno, los que se vayan a decidir ya, ¿por qué tienen que ir a la Pontificia? ¿Por qué tienen que ir a la Pontificia concretamente a estudiar? A los padres de estos futuribles, de estos jóvenes, como un mensaje último a esta parte del norte de la región extremeña. Bueno, pues todos aquellos que se estén planteando venir a Salamanca y venir a la Universidad Pontificia que sepan que los vamos a coger con los brazos abiertos, que sus hijos y sus hijas pues van a estar en la mejor familia académica que podrían imaginar, que ahí estaremos para atenderlos, para formarlos, para cuidarlos y, por tanto, bueno, que con toda creo que pueden confiar en la universidad y en las autoridades, en los profesores, que me consta que se esfuerzan cada día por estar más cerca del alumno y formarles lo mejor posible y, por tanto, que con toda confianza, pues que vengan a la Universidad Pontificia que los esperamos. Pues yo creo que queda dicho, ¿no? Enormemente agradecido a doña Miriam Cortés Diegues, ya dijimos, Gallega, Panamaseñas, que ocupa un cargo, ojito, hay que tener muy en cuenta el cargo, ¿no? Rector a la Universidad Pontificia de Salamanca, pues ha sido todo un placer para nosotros tenerla aquí hoy. El placer ha sido mío. Y, bueno, esperamos vernos en un futuro, ¿no? Y sobre todo saber si continuará o no continuará, nos quedamos con esa, el tiempo nos dará o nos quitará la razón. Bueno, muchas gracias. Nada, muchas gracias a ustedes y un saludo a todos los espectadores. Bien, amigos, pues ahí estaba, la cabeza visible, si se me permite la expresión, de la Universidad Pontificia de Salamanca, su rectora, que hoy ha tenido bien estar con nosotros en esta nueva edición de Perfiles. Espero que lo hayan disfrutado, que hayan sacado sus propias conclusiones y que tengan una decisión más o menos tomada, ¿no? Esa oferta que nos hace desde Salamanca, su rectora para, pues eso, ¿no? Si tienen gente en edad de estudios universitarios, pues ahí tienen la oferta de la Universidad Pontificia de Salamanca. Esto es todo, amigos. Nosotros nos veremos en otra ocasión, no pasando mucho tiempo, ¿eh? Hasta siempre. Adiós. Oiga, sí, usted. Busca calidad garantizada. Creatividad, originalidad, profesionalidad, trato personalizado, artículos únicos... Todo esto y más se lo podemos dar. Asociación de Comerciantes, Calle y Puerta Talavera, algo diferente. No lo dude y sea inteligente, piense en grande y compre al pequeño. En Plasencia, Asociación de Comerciantes, Calle y Puerta Talavera, encontrará de todo. Autorrovesa, líderes en el sector de la compra-venta de vehículos usados y de ocasión en el norte de Extremadura. Con más de 15 años de experiencia en el Valle del Jerte y tras el gran éxito en Plasencia desde nuestra apertura, seguimos ampliando nuestro stock de vehículos de ocasión con más de 40 coches de todas las marcas a su disposición. Además, te certificamos el kilometraje. Garantía de hasta 24 meses en todas las ventas, con una financiación al 100% y a tu medida. También contamos con servicio de lavado a mano. Y por si fuera poco, te recogemos tu coche usado. Si buscas un coche en concreto y no lo encuentras, nosotros te lo traemos. Consúltenos sin compromiso y será atendido por un personal altamente cualificado. Abrimos los 365 días del año bajo cita previa. Visita nuestra web www.rovesa.es Estamos en Plasencia, en la calle Goicochea número 4, frente a la ITV. Y en Navaconsejo, en la carretera nacional 110, kilómetro 25. Autorrovesa, calidad al mejor precio. Multisofás Torres, la mayor exposición de colchones y sillones del norte de Extremadura. Ven y conocen nuestro catálogo de sofás, sillones y canapés. Disponemos de una amplia gama, para todos los gustos y con la mayor comodidad. Confort y elegancia se unen para hacer de tu hogar tu lugar favorito. Visítanos en Avenida de España 54 y Avenida de Extremadura número 1. ¡Te esperamos! Jociles, con más de 60 años de actividad profesional, hemos cambiado la ubicación de nuestros despachos a la Avenida del Valle 19 de Plasencia. Donde seguiremos a tu disposición en unas amplias y modernas instalaciones, para ofrecerte el mejor y más atento servicio que mereces. Auténticos profesionales, con una clara vocación de servicio. Te recordamos que somos agentes de la propiedad inmobiliaria, corredores de seguros, abogados, administradores de fincas, y ahora, gestores administrativos. Una dilatada experiencia, en la que siempre y ante todo, ha primado una seriedad y calidad en la gestión. Ahora queremos aún potenciarla más, gracias a estas nuevas instalaciones, en las que vamos a ser más accesibles y más cercanos hacia ti y a los tuyos. Quiero aprovechar esta ocasión para ofrecer estos nuevos despachos profesionales a nuestros clientes, amigos y colaboradores, y por supuesto agradeceros cuantas atenciones y diferencias nos venís dispensando durante tantos años. Por supuesto que esperamos seguir contando con vuestra confianza en estas instalaciones ya más amplias y confortables. Ya sabéis, de ahora en adelante, en la Avenida del Valle, en el número 19, tenéis vuestra casa, por supuesto, no solo la casa, sino también vuestros amigos. Muchas gracias. Porque recuerda, desde 1955, tus profesionales en Plasencia tienen un nombre, Jociles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!